Lava gris, sólida en la loma, la luz de la noche es fruto de tu mirada. Pienso en ti, plácido en mi alcoba, mi alma derrocha, amor, esta madrugada. Bebo del agua que trae la falda de la montaña. Lava gris, madre de la luna, tu aliento es el éter que fecunda la vida. Pienso en ti, dócil en mi cuna, envidio la arena en la que yaces dormida. Vivo del viento, del firmamento, del frío invierno. Lava gris, clava tus dientes en mí. 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 Gracias.